Esto sí. ¿Qué me trajaste en mi pecho como una espina? Pueden bailar que mis ojos por mí han llorado. Iban a la policía por mí han llorado. Vuelve el hermoso y vuelve el cerrado de Madrid. ¿Qué me trajaste en mi pecho? Es mi medida. Y con querida aquí en mi mente tan presente Será que si de los hasta lo imposible haría De ser feliz hasta el viernes de la muerte Quiero decirte que tengo muchos desventos No me traes tú, tú vienes a quererme También te digo que de los hasta lo imposible Tengo esperanza de que un día llegue a esa madre No me traes tú, tú vienes a quererme Si tú pensaste todo lo que te digo No me traes tú, tú vienes a quererme Siempre quisieras, no serías feliz conmigo Porque olvidarte solamente que estoy muerto Mira, venita, yo te canto pa' tu lado Para que sepas lo que mi poder no siente No me traes tú, tú vienes a quererme No me traes tú, tú vienes a quererme Y soy el trabo de tu imagen solamente No me traes tú, tú vienes a quererme Así se dijo porque es la más bonita Adiós, adiós, amor de todos mis amores Y nos tenemos otro día bienvenido Y nos tenemos otro día bienvenido